Las autoridades investigan la muerte de un hombre que recibió un impacto con arma de fuego en jurisdicción del corregimiento de Mariangola, zona rural de Valledupar, la madrugada de este martes. Se trata de Johnny Mestre Pinto, de ocupación agricultor, hallado en una finca de la región Las Gallinetas, cerca de su predio, cuando hacía cacería. Hay dos versiones hasta el momento. La primera es que al parecer este hombre fue asesinado por parte de desconocidos. Y la segunda es que al parecer se propinó un disparo en la cabeza. Sin embargo, su cuerpo fue inspeccionado por parte del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía y lo trasladó a la Morga de Medicina Legal de Valledupar para verificar los móviles de este hecho.